Como la más hermosa mujer, como amado que siento la vez Como el vino más vivo, es la grada de ti, la mentira Como el disco que quise la fe, como el disco que quise la fe Como el disco que quise la fe, como el corazón que quise la fe Venía, 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 ella siempre sentía Venía, venía, yo nunca pensé que estaba con él Venía, 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 ella siempre sentía Venía, venía, yo nunca pensé que estaba con él El vino que quiere escoger, que ya lo reconoce bien Solo quiere buscarte Buscarte, dormcarte, reservas también Venía, 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 yo ya siempre sentía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.